Música 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 Ok mi ganto y flex La nike se los pies Su cuello olor a miel Ya mi ganto Yo soy fiel Ok mi ganto y flex La nike se los pies Su cuello olor a miel Ya mi gant yo soy fiel Viajando en el beat Que ya me lo follé Amarra a tu bitch Porque aquí yo llegué Salud por todo aquel Que la mano brindo Ahora yo voy por más Yo no me conformo Tú no te esperabas Todo lo que yo esperaba Para mantenerme de donde yo estaba Yo me paqué por mucho De niñez haciendo nada Escuchando que pasaba Por mi entrada Ahora todos quieren fama Yo solo quiero la led Era lo único drama que faltaba La pobreza de mi barrio yo no daba Por eso hay que creer Pa que nunca falte nada Ok mi ganto y flex La nike se los pies Su cuello olor a miel Ya mi gant yo soy fiel Ok mi gant toy flex La nike se los pies Su cuello olor a miel Ya mi gant yo soy fiel El interior que se encuentra armado Amenazó al vigilante Y robó su pistola de servicio Intimidó a clientes y funcionarios Con al menos 15 personas En el interior de la sucursal bancaria Habría intentado que el guardia Abriera la bóveda Y robar todo Ya lo anoté Punto de 3 Como no ve Ya coroné Realme suelta el beat Ya me solté Quieren mi drift Ya lo conseguí Buscándolo así Rontando en el benz Gozando la bless Ven pa los kilit Ok mi gant toy flex La nike se los pies Su cuello olor a miel Ya me gant yo soy fiel Ok mi gant toy flex La nike se los pies Su cuello olor a miel Ya me gant yo soy fiel ¡Chau!